En Maestro trabajamos junto con Gigi. ¿En dónde? Con Frade, en el programa de Canal 10, de otro canal. De otro canal. En otra época. Cuando Gigi tenía 15 años. De localidades abotadas, que también estaba Reina Rich con nosotros. Venía de Argentina a hacer el programa. Ah, con la participación de Reina Rich. Me acuerdo que te llevaste muy bien con ella. Sí, claro. Sí, sí. Ahí trabajamos. Sí, que terminaron en muy buenos términos. Sí, sí, sí. Hasta el día de hoy se ven. Sí, claro. Gigi nunca me... No, no me defendiste mucho. ¿Qué? ¿Me defendiste o no? No me acuerdo. Reclamos al aire. Chiquita. No me creo. Era muy chiquita. Recién estaba preguntando a Gigi. ¿Vos te acordás cuando fuimos a la casa de alguien? Era con Jimmy, ¿no? Sí. Y yo me digo, ¿qué hacíamos en la casa de Jimmy? Y Gigi me dice, la verdad que no tengo ni idea qué hacíamos en la casa. Hacíamos cosas raras. ¿Cómo en qué año fue eso? Eso fue 2011. No, no, no. No, 7 no porque yo era mi... 2008, 2008, 2008. 2008. Qué lástima nos trae algo contigo al aire. 2008. Qué material tenías. Teníamos un bolonqui con este. No, no. No, no. No, la veterana que tomaba decía... ¿2009? Que decía... No, 2008, gorda. No importa. Agarra que agarra menos. ¿Qué pasó menos por ahí? El agüita... El agüita, el agüita, el agüita, el agüita, el agüita, el agüita especial, espiritual. ¿Y qué es el agüita? No, tenés que tomar. Era vodka, papi. Tomaba vodka la veterana. Tomaba, se clavaba vodka y... Por eso estaba... Qué lindo. Y entonces me decían, viste, porque no tiene olor, nada, ¿no? El vodka no te deja... Era eso. Ella practicaba cabalá. ¿Te acordás con el cabalá? Practicaba cabalá. ¿Se toma vodka para practicar el cabalá? No, no. Eso para calentar la delante. Él habla de la parte oscura, yo hablo de la parte iluminada. Para llegar al pai, claro. Para zafar. ¿A llegar a quién? Llegar al pai, el cabalá, claro. Claro. Está. ¿Con hielo o sin hielo? No, 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 peladita. No, pero pasó una cosa muy divertida. Lo que recuerdo... Me hiciste acordar de Soledad Silveira. ¿Te acordás que en la taza de Showmatch tenía Negroni? Sí. Bueno. No importa. Escuchá. Bueno, está bien. No investigues, que tenemos que hacer nada. Nada, nada. Tenemos que hacer nada.